Hey que pasa chavales y bienvenidos a un nuevo video mas para mi canal Hoy os quiero hablar sobre algo que me ha ocurrido con Pokémon Mundo Misterioso Que puedo rescate de Kiss para Nintendo Switch Ya sabes que es el remake del clásico Me ha pasado algo que por desgracia no he podido grabar Vale, pero tendréis un gameplay de fondo de lo que es lo de Kyogre Vale, entonces Ha sido algo graciosísimo, vale Porque es que a ver, yo de normal pues si que llevo, intento llevar manzanitas O sea, si no lleváis alimento y no lleváis alguna semilla y nada por estilo Es que la vais a palmar, vale Es un piso de 40 pisacos, vale Y yo iba con mi... Con mi Cubon De tipo Tierra que es mi compañero de aventura O sea, tócate los cojones, te vas a un sitio que es de elemento agua O sea, te vas a un sitio que, o sea, madre mía, o sea Te revientan, vale Y yo era un Typlosion, era un Typlosion, vale Lo de Cubon al principio de la aventura Es por el... Pazados, que es tipo... O sea, tiene ataques elécticos y demás Pero claro, como Cubon tiene para rayos Pues entonces Creo que se le subió el ataque especial o algo así por estilo En fin, vale Entonces yo escogí, pues, pues eso Así no ocurre que era, en ese caso era un Typlosion Maravillosa idea Tipo Tierra y tipo Fuego En un sitio que es de prácticamente... De agua Que tenía una debilidad que te cagas Vale No llevaba manzanas O sea, me adentré ahí así de fresco Llevaba algunas semillas que me encontré ahí, vale O sea, sobreviví no sé ni cómo Y alguna esfera que, bueno, pues revivía a mis compañeros Aunque por desgracia, pues la barriga no se llenaba Entonces Llegué hasta el piso O sea, por suerte Sobreviví hasta el piso 38 Vale, en el piso 38 He estado ya Prácticamente a un paso de morir Entonces digo, voy a ver si tengo algo Porque si no, se me acaba aquí la vida Pedir un rescate o algo A ver si con suerte me Me salvan aquí en este punto Porque estaban dos puñeteros pisos De enfrentarme a Kyogre O Kyogre O como queráis pronunciarlo Lo vamos a pronunciar Kyogre, ¿no? Entonces Estaban dos pisos de enfrentarme a Kyogre Entonces digo, hostia, pues si no tengo nada Tocará pedir rescate o algo A ver si hay suerte Pero no O sea, tuve la suerte de que mi inventario Tenía una semilla sueño, ¿vale? Una semilla sueño es algo que Pues si lanzas a tu enemigo Se duerme, ¿no? O al jefe o a cualquiera Se duerme Yo pensaba A ver, me iba a dormir solo Yo pensaba que solo me iba a dormir Pero lo que pasa Es que me llenó la tripa de golpe A cien Yo digo, hostia, no me lo creo He tenido una suerte, chaval Y llegué Llegué Y culminé Y ahí estaba Contra Kyogre Y aquí viene lo gracioso ¿Vale? Aquí viene lo gracioso Porque no me quedaban Servir a revivir Prácticamente Los tipos en desventaja Mis compañeros A ver, era un tentacruel Era dos o tres kabutops Era la risa Contra Kyogre Y simplemente pues tenía Dos Creo que dos orbes ¿Vale? Estas esferas que Que salen en el juego Que creo que Lo que hacía era Subir la evasión ¿Vale? Era subir La evasión al máximo Creo que era O algo así por el estilo No sé Algo que hacía que la evasión Durante ese turno En este caso Como estás ante el jefe Te va a aguantar todo Todo el puñetero turno ¿Vale? Pues tenías la evasión Por las subas ¿Vale? Entonces ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Que yo con las mierdas de ataques O sea Con las mierdas de compañeros Y demás Todo Pues todos atacando Y quitándole el salido De una manera Digo esto No creo que Al final se va a acabar La suerte Pero no O sea Simplemente creo que Me mató a un compañero Dos O sea Creo que acertó Uno o dos movimientos Lo demás Lo falló Todísimo O sea Flipante Lo de Mi puñetera estrategia Porque fue En verdad Fue un bailoteo Que te cagas Porque en fin Entonces El Kyogre Pues se puso Con O sea Si habéis jugado Si habéis llegado A ese punto O spoiler O sea Si habéis llegado Al punto De Kyogre Si os habéis pasado El juego Pues bueno Llegaba una corriente Que te Te espentaba O sea Te empujaba ¿No? Y luego Pues se transformaba En primigenio Que ahí dije yo Madre mía Estamos perdidos Pero Pero nada Fallaba Fallaba El ataque Y volví a fallar Madre mía Y con Tipo de desventaja Mira que creo que al final Un compañero mío murió Pero bueno Creo que pude recuperarme De alguna manera Tuve No sé Revivisfera Creo que no Pero algo que Que Ni semillas Aún más Ojo Porque las semillas Bombas son Putamente clave Ya que te quitan 100 de salud A cualquier enemigo Entonces no tenía Ni semilla bomba Ni revivis Ni nada Y tuve que utilizar Pues A lo mejor Algo para dormirle Una semilla sueño Creo que usé Y poco más Simplemente objetos Para Simplemente objetos Para Para evitar que atacara ¿No? O sea Porque solo usé Un objeto Que me duró Todo el puto turno Para evitar la evasión Y digo Bueno pues si se me pasa Que no creo Lo volveré a usar Porque tenía otro de reserva Y nada Simplemente Y esquivando Es que es increíble Al final me lo cargué Al final me lo cargué Porque Solamente Y eso que solamente Le estaba quitando A Kyogre 30, 40, 50 De salud Que tampoco es mucho Porque claro Éramos bastantes Al final creo que murió Uno o dos Pero tampoco al final Yo era un Tangra Yo al final Pues me cambié Elegí un compañero Que era un Tangra Que por lo menos Era tipo planta Y contra Kyogre Pues por lo menos Hacía asado Tenías ventaja elemental Y encima tenía Perdón me estoy constipando Espero que no sea el puto coronavirus Porque ya sabéis Ya haré un vídeo Hablando sobre el puto coronavirus Dadle un like Si queréis que hable Del coronavirus Que es un tema muy aparte Es un tema muy serio Pero estaría muy guapo O sea Sería interesante hablarlo Tenía creo que Gigadrenado Recién aprendido Megagotar Y no sé si recurrente O algo así por el estilo Me hubiera encantado Que hubiese tenido Eh Drenadoras Hubiera sido la leche Pero nada Gigadrenado A base de gigadrenados A base de De ataques normales O sea Simplemente me lo he cargado O sea Y eso Y eso ha sido Ha sido la anécdota De que Digo Voy a meterme de jajas En este territorio ¿Vale? Voy a meterme de jajas A ver Quería Kyogre ¿Vale? Quería Kyogre En ese momento O sea Lo quería ya Pero Dije Hostia 40 pisos No llevo manzanas No llevo prácticamente A ver Tenía lleno Pero no tenía Tenía éters Tenía esferas Pero no tenía Realmente Básicamente lo que necesitaba ¿No? Pero bueno Y en la caverna esa ¿Vale? Lo que es el mar Tempestuoso ¿Cómo se llame? No había gran objetos No había prácticamente Casi nada Con suerte te controlabas algo Pero la mayoría era pasta Que a lo tonto Me he forrado Y fíjate Que es una auténtica pasada Os lo juro O sea El Kyogre primigenio De verdad O sea Uno se transforma en primigenio Y madre mía ¿Me ha costado? Bueno No No te creas No os creáis No me ha costado No me ha costado Por el tema De que ha sido Una Se me ha metido Un pelo Se me ha metido Un pelo Menos mal Que me lo ha sacado Pues Pues ha sido Una anécdota Muy muy graciosa O sea Ha sido una estrategia Sin pensarlo O sea Me ha salido Brutalísimo Fíjate O sea El consejo Todo lo que pilléis O sea Haced mogollones De misiones ¿Vale? Y todo lo que pilléis De las misiones Al acabar Si veis que A ver Podéis hacer intentos De pasados Solo a primera Pero si veis que no Chicos Guardad todos los objetos Pañuelos Y demás Etcétera En la consigna Kangaskhan Incluso la pasta Porque A ver Si caéis una vez Lo podéis perder todo Y os lo digo en serio Lo digo por experiencia Porque hay objetos Súper importantes Que aunque tenga que no Aumenta el ataque La defensa Y tal Especial de stats Que pueden ser claves Como cosas como esta Lo que me acaba de pasar Que me lo acabo de violar Como a Grogon Tremendo O sea Curioso O sea Os recomiendo hacer muchas misiones Pillar muchos objetos Si veis que no Leblear Obviamente Y guardarlo todo A la consigna Kangaskhan Sobre todo Semillas Revivir Bombas Sueños Y las esferas Sobre todo las esferas Porque ya os digo Hay muchas Muy interesantes Como la de Multi La que La múltiple Revivir Creo que Revive A Varias veces O sea A varios de tus compañeros muertos O a todos La de cambiar el clima La de por ejemplo Lo que ha pasado con Con Kion La de la evasión Que es súper importante Aunque parezca una tontería La evasión Con jefes También es muy importante Así que yo os recomiendo Que pilléis muchísimas cosas La guardéis En la consigna Y ya pues Cuando estéis preparados O cuando ya tenéis Cantidad de sobra Pues ya intentéis Ir a la mazmorra De algún jefe O algo Así que En fin Supongo que Y aún estoy haciendo Porque aún tengo juego O sea Me seguiré viciando Hasta el final De los tiempos Aunque Me consiga todo ¿Vale? Y nada Espero que sigan sacando Más Más revés ¿No? Del mundo misterioso Y supongo que extraeré algo ¿Vale? O sea Supongo que si hubiera Subiré algún vídeo De La otra consola Ya sabéis que las consolas Pues tienen Eh Como es una consola Diferente Por así decirlo Pues La partida Se guarda En la memoria De la consola Creo yo ¿No? Entonces Pues va a ser distinto Entonces Pues os traeré Algo si puedo Con Del mundo misterioso De X O si no Pues en Juzu Si va bien Que creo que Va a furular Así que Os lo enseñaré A ver A ver Que opináis Y ya está Y simplemente eso Y no quiero enrollaros más Porque Vamos O sea Me estoy pasando Así nada chicos Si os ha gustado Podéis dejar un buen like Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos